Y debido a la sensibilidad con la que se ha manejado el programa humanitario Palomas Mensajeras, a la fecha se han recibido 435 solicitudes en la piedad para inscribirse, aunque falta por pasar por algunos filtros para determinar quiénes son o no viables para continuar con el proceso que se sigue. Cabe destacar que la documentación e integración de los expedientes serán revisados por personal de Morelia en la Secretaría del Migrante, y nos dará luz verde para hacer la cita en la Embajada, con el grupo que podría visitar este año Estados Unidos con una visa humanitaria correspondiente al programa Palomas Mensajeras. La fecha exacta del segundo grupo que saldrá de la piedad Estados Unidos todavía no se tiene, lo que podría suponerse es que la siguiente visita que se realice a ese país sea el estado de California, ya que la mayoría de los familiares de los visitantes viven ahí.